Tocar un instrumento o cantar pueden ser actividades muy eficaces para ayudarnos a prevenir los problemas asociados con el envejecimiento, ya que en la práctica musical se involucran diferentes áreas del cerebro, implicando unos procedimientos más complejos. Además, os animo porque puede ser una actividad muy divertida y muy gratificante para las personas. Nunca es demasiado pronto. ¡Gracias!